Aquí vemos exactamente la deconstrucción del sistema con el mismo modelo que se utilizó en Venezuela y a pesar de que muchos han criticado y han dicho que queremos venezolanizar cualquier realidad que vemos, no es así. Sobre la mesa está claramente que hay una disposición por parte de los principales actores políticos, por parte del gobierno, de desmontar las leyes y de violar la constitución de manera reiterada. Lo hemos visto, nosotros seguimos la política española y cuando la comparamos con Venezuela, inmediatamente nos vamos hacia el inicio del régimen de Hugo Chávez, cuando él tomó por asalto prácticamente las instituciones y procedió con un elemento clave que vale la pena determinar aquí, porque cuando se dice 51 no van a determinar el futuro de España, es importante señalarlo que en el caso de Venezuela hubo representantes que eran supuestamente personas que estaban encargadas de defender la constitución en la Corte Suprema de Justicia, que ante la actitud de los medios de comunicación y de una opinión pública que fue creada en laboratorios, impulsaron que si ellos no apoyaban la posición de Hugo Chávez, entonces ellos eran las personas que estaban tramando o prácticamente cercando el cambio que requerían los venezolanos. Y eso no fue así. Simple y llanamente lo que hizo fue que actores políticos vendidos o con miedo a ser enjuiciados públicamente, decidieron entregar la república a manos de un individuo como Hugo Chávez que posteriormente la entregó a los países como Rusia, China, Irán, Cuba, etc. ¿Y usted cree que ahora mismo España, digamos, esa posición, esas instituciones que tendrían que defender la nación, la legalidad, el Estado de Derecho, es que, como siempre lo digo, sin imperio de la ley no hay democracia y por lo tanto no hay libertad? ¿Usted cree que ahora mismo en España esas instituciones se están rindiendo, esos partidos políticos se están rindiendo ante el señor Sánchez y no van a ser capaces de poner, digamos, una posición firme para que no de este golpe de Estado? Se están rindiendo, se ve por las declaraciones. Se están cediendo no solamente a la figura de Pedro Sánchez, sino al plan que él está ejecutando, que es otra cosa. Es una agenda y él es la cabeza de la agenda. Pero sí, hay genuflexos que están cediendo a las peticiones muy en contra de lo que es el interés nacional, el Estado soberano y el Estado de Derecho. Eso está pasando no solamente en España, estamos perdiendo los Estados soberanos, estamos perdiendo el Estado de Derecho y estamos dejando ante los ojos de muchos que tienen la responsabilidad de defender la ley, la Constitución y ese Estado de Derecho que sea sublimado por enemigos de la democracia y de Occidente. Yo les digo, cuando uno observa las noticias de acá, las compara con inclusive los Estados Unidos. Nosotros estábamos escuchando reforma legal en Estados Unidos, se están dando reformas legales que no están contempladas. Por ejemplo, otorgar el voto a personas que no son ciudadanos norteamericanos para que puedan votar después de estar viviendo 30 días en Nueva York. Aquí ya la ha hecho Pedro Sánchez haciendo nacionalizaciones express sin ningún tiempo de... Allá no necesitaba ni siquiera nacionalizarse, la ley se aprobó. De control, bueno, lo hemos visto en el programa que... ¿Quién aprueba la ley? La ley la aprueban los actores que fueron supuestas o presuntamente electos para que hicieran función legislativa. Meibo, como tú vienes de futuro, danos una esperanza. ¿Qué habría que hacer en estos momentos? Sabes un poco cuál es el contexto de España. ¿Qué tendría que hacer la sociedad civil para evitar el golpe de Estado? ¿Cómo tendríamos que actuar todos para que este eje del mal, estos personajes siniestros, no acaben con la libertad en España? Mira, en Venezuela nosotros nos plantamos ante el régimen, pero no tuvimos éxito porque no nos acompañó la fuerza castrense. En la realidad venezolana es muy diferente en algunos casos, pero si la sociedad civil se une en función de defender a España y al Estado, y prácticamente obliga a esos actores políticos, porque si bien es cierto que se está procediendo a desmontar el sistema, todavía existen personas españoles que quieren defender a España y obligar desde el punto de vista de lo que son las presiones sociales, políticas y públicas para que el rey, que en todo caso tiene una decisión que tomar para defender la Constitución, lo haga, que no lo vaya a hacer en contra de la posición de los españoles, sino por orden de los españoles, porque las autoridades se eligen para el beneficio de los ciudadanos y no al revés. No se pueden tomar decisiones en contra de una sociedad unida. Pero en estos momentos yo veo que también España tiene el mal que sufrió Venezuela y que sufre Estados Unidos y muchas naciones. La división de la sociedad y el enfrentamiento para evitar que haya justamente la unidad que empuje a los políticos de turno a tomar las decisiones que vayan a favor del soberano.